Aquí ya están cocinando las tortillas. ¿Qué fue lo que he hecho ahí? Tomadre. Hot dog. Y aquí está el gran Jesús David. Que está pisando el fuego. Y aquí tenemos a Santiago. Y aquí está la comadre Claudia. ¿Cómo se siente con estos convivios? Bien. Sí, me siento bien, bien alegre. Sí, se relaja, la verdad, con la plática. Bastante, ¿verdad? Sí. Por acá tenemos mejor visibilidad. Comadre, entonces, ¿qué tal se relaja? ¿Qué le parece a estas visitas que hacemos acá en nombre del canal? Sí, me relajo y me siento bien, bien alegre. Sí, ya que pasamos un poco estresados, pero... Sí. Con la visita suya nos sentimos bien. Excelente, pues para mencionarles un poco, Claudia es una persona que tiene problemas... Problemas emocionales, ¿verdad? Ella pasa pues estresada, dice que nada le alegra. Entonces, tal vez si ustedes pudieran mandarle algún consejo, ¿verdad? Que le pueda servir. Ella pues dice que se va a remitir a un psicólogo para que pueda... Para que pueda tratarla. Eso sería interesante. Aunque yo le digo que en la vida, pues, todos de alguna manera tenemos problemas, ¿verdad? Y tenemos que ir pidiéndole dirección a Dios para que nos ayude a resolver ese tipo de situaciones. Pero en nombre de Dios, vea que todo va a salir bien. Y aquí tiene muchas razones para salir adelante. Mira, aquí está su bebé. Jesús David. Es el hijo de... El hijo de Claudia. Y aquí el personaje del canal, ¿verdad? Don Santiago Leiva. Ya vino el fresco. Ya vino el fresco. El refresco, el queso. Ya vamos a disfrutar fresco. Gracias a la Iglesia Adventista del séptimo día. de Urón, Tacota del Sur. Gracias a todas las personas que donan para poder tener estos convivios aquí en la... en la... en la comunidad de Nuevo Jalapa. Sí. Por acá vamos a presentarles una... una bolsa de alimentos que de igual manera viene para acá a la familia de Don Santiago. En nombre, de igual manera, de la Iglesia, ¿verdad? Gracias al canal Soy Ayudando Familias por permitirnos llegar a las familias aquí en Nuevo Jalapa. Y en el país en general, ¿verdad? Porque ya hemos visitado a familias de otros lugares. Me mandé con que se comen cruz. Sí. No copa mucho. Se comen cruz. ¿Qué tal su relación con su abuelo? Bien. Sí, nos llevamos bien. Aunque hay veces que... me enojo un poco con él porque... es que se pasa. Se pasa con nosotros. Tiene un modo... es un poco... enojado. Ah. Pero a los viejitos hay que entenderlo. Hay que comprenderlo, ¿verdad? Aquí, pues, Santiago esperando su respectiva cena. Sí, nos vamos a echar una... una tortilla. Yo también, mamá. Yo también. Va a comer Jesús David. Aquí es el plato, mamá. Aquí es el plato. Claro, este hijo. Ya le vamos a romper. Aquí es el plato azul, mamá. Ah. Aquí es el plato azul. Aquí es el plato azul. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Nadie. ¿Ahorita? No, aquí estoy. Este... Voy a hacer... No, ahorita le voy a hacer la entrega. Santas a ustedes, la familia, ¿verdad? De la... Sí. Si puede venir, Orbelina, para que usted se la pueda entregar. Muy bien. Sí. Sí. Así que vamos a tener un convivio, ¿verdad? Gracias al canal y a la iglesia el séptimo día de Urón, la cuota del sur. Para compartir aquí con la familia. Así como hemos visto convivios en otras... con otras familias, pues, también aquí donde es Santiago, ¿verdad? Gracias a Dios por que nos permite. Estos momentos especiales. El bebé está esperando su respectiva cena. Creo que el viejito está de espalda, ¿verdad? ¿Qué no podemos pasar para allá? ¿De vuelta? Sí. Ahí han dejado. Levántese para poner la silla de frente. Allá por donde está Jesús David. Vale, levante. Ah. Agárralo. Gracias. Levante la silla para acá. No, aquí ponga. Aquí no más. Aquí ve. Siéntese, aquí ve. Siéntese ahí. Siéntese, acá ve. Aquí ve. Oye, sí. Venga. Ahí, siente, Santiago. En la silla. Venga, aquí ve. Vaya, es que lo van a... No, siente, es que para la llave, la hagan a la foto. Para que la... Sí, siente. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Ah, no, si no está. Siente. Siéntese por ahí, don Santiago Leyva. ¿Y acá no está? Sí. Sí. Y volví a esto. Si quiere, ayúdeme, Santos, para entregarle a Orbelín ahí los alimentos que van a servir ahí para allá donde está Santiago. Párense por allá. ¿Por aquí a un lado? Por ahí a un lado, sí. Pues en nombre de la iglesia, el séptimo día, en nombre del canal Zoe, Ayudando Familias, haciendo esta entrega de alimentos para la familia aquí de don Santiago. Y se la vamos a entregar a Orbelín, ya que ella es la que se encarga de hacer los alimentos para don Santiago, ¿verdad? Entonces ahorita, Santos, hagámosle la entrega. ¿A ella? A Orbelín, sí. De verdad. Y si quiere mandarle unas palabras, Santos, a la iglesia allá de Estados Unidos. No, pues, sí. No, agradecerle allí a la iglesia de... ¿Del séptimo día? Del séptimo día, por la ayudita que los hace aquí. Al viejito. Para hacerle las comiditas a él. No, mi amor, eso es... Estamos agradecidos. ¿Y usted, Orbelín? ¿Qué palabra les manda allá? Lo mismo, Orbelín. A ver si le agradecerle allí. Muy bien. Entonces ya pueden ver ustedes cómo en nombre de la iglesia podemos hacer estas obras aquí en la comunidad. Estamos muy alegres, ¿verdad? Y ahorita, pues, estamos teniendo el convivio aquí... con la familia, ¿verdad? Ya, Orbelín, ya puede llevarla. ¿Puedes ponerla? ¿Puedes ponerla ya, mi? A ver, o sea, la mano. Y ahorita están preparando. ¡Ay, mi amor! Espérate, ya está. Prepárenle al niño. Prepárenle al niño. Sí. Para que comanlo más rápido. ¡Ay, mi amor! En el plato plato, dice. ¿Dónde quiere, pues? En el plato azul. En el plato azul. Ah, sí. No, pero aquí le voy a comer la de esta. Ya le van a dar en el plato azul. ¿Tatita? ¿No va a comer ahorita? Sí, va a comer, dice, dale. Ya le voy a dar. Aquí, ¿ves? Aquí le voy a dar. Aquí le voy a dar. En el azul, ese ve, tico, mira. Sí, aquí le voy a dar. Allá va a comer usted. Sí, pero mira, tico, aquí tiene mucho traste, amor. Mamá, no pasa, mamá. Ahí está lavado. No, pero... ¿Dónde fue después? Ahora que trae a traer otra silla. Para que se sienta usted. ¿Por qué te va a dar? Aquí le tenemos a Santiago ahí porque está disfrutando ya de su cena. Al niño dale primero, antes de todo. En el esponcillo se asciende el primero. Los niños son primero. Dale al niño primero y después son... Después nosotros. Después los adultos. ¿Está buena? ¿Está buena? Buena. Aquí lo voy a dar, tiquita. Aquí lo voy a dar. ¿Vale? No, así lo voy a dar. Está con dolores en los pies, me dijo. Yo le dije que iban a llegar. No. Dale, dale, niño. Dale plástico de casa. Sí, ahí va. Dale plástico de casa, señor niño. También se le va a mandar su respectiva cena a don Canducho, ¿verdad? Gracias a Dios, se podemos compartir con toda la familia. Don Canducho. Por aquí nos han invitado a nosotros, miren. ¿Cuánto? 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 Y poder estar aquí pasando momentos de mucha relajación con usted. Finalmente, Santos, ¿qué palabras le manda usted allá? Pues mire, finalmente, como le dije, va agradecido por la ayuda y pidiéndoles, va, que cuando ellos puedan, ¿verdad? Pues que sigan, ¿verdad? Ayudándolos cuando ellos puedan. Excelente. Bueno, este ha sido un nuevo video desde acá de la familia de don Santiago, pues aquí, pues, dando las palabras finales, don Santos, que es hijo de don Santiago. Muchas bendiciones y mandando muchos éxitos para cada uno de los suscriptores. Suscriptores de los Estados Unidos, del Salvador, de Paraguay, de Puerto Rico, de México, lógicamente hondureños y de todo el mundo que se han suscrito a este canal. Muchísimas gracias. Esperando muchos éxitos para cada una de sus vidas. Gracias. Gracias.